Cuando yo estaba viendo esto, Tayana Mora James, yo esperaba, quise ver los créditos porque dije, bueno, y si esto es una campaña política, aunque ahora todo se permite después de las decisiones del TC, pero yo quería saber si era un político, si era alguien, no sé, de las redes, de esta hora de moda, pero la verdad que es muy hermoso esto que ha aparecido en las redes así, sin créditos específicos, aunque habla de una orquesta de cámara y si aumentamos podemos ver de quién se trata, pero es nada más y nada menos que eso que hemos visto en Viena, en París, en Moscú, en Bogotá, en Lima y ahora lo vemos en un lugar emblemático de la República Dominicana. Pensé decir la capital, pero es de la República Dominicana porque Adrián Tropical es un lugar emblemático con la historia de su gestor, de verdad tú que trabajas tanto con emprendedores y demás. De modo que aunque parezca una promoción, una publicidad para Adrián Tropical, yo creo que Metropolis se compromete a pasarlo porque son de esas cosas que tú dices, qué bien. Yo sé que tú no sabes completamente lo que es, pero me viste al principio del programa cuando esperábamos los invitados y la invitada disfrutar de esto. Vamos a descubrir de dónde sale y atrevámonos, Tayana, a disfrutar de esto, a pesar que yo digo que bailan malos los que están ahí, pero mira esto. Adelante, director. Gracias. 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 Tenemos diseñadores, diseñadoras, tenemos estilos, tenemos estilos diferentes de nuestros diseñadores y diseñadoras y creo que uno de tus invitados es un licenciado en derecho que se va a especializar en moda y eso es importante. Sí, es una de las cosas que en la charla de empaca tu talento que hemos ido dando por el país le decimos a los profesionales como los centros MIPIM están ligados a las universidades, nosotros estamos sacando tantos profesionales en derecho por ejemplo y su destino no simplemente tiene que ser tener un bufete porque tenemos realmente un exceso de abogados en el país y sin embargo las especialidades en el derecho además de ser un diferenciador, además de ser un diferenciador, pues realmente pueden a veces ser muy lucrativas, la parte de medio ambiente por ejemplo hace unos años yo busqué ese dato, los especialistas en el derecho que tiene que ver con el medio ambiente, cambio climático, etc. en el momento que se firmó el Acuerdo de París, o sea antes del Acuerdo de París generaba 300 millones de dólares a la ley. Es una suma impresionante. Imagino que luego del Acuerdo de París que genera otros tipos de compromisos a los países, pues obviamente eso puede incrementarse, o sea que realmente especializarse para nuestros profesionales ya es una, hay muchas oportunidades, claro. Sí, 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 entonces hoy vamos a disfrutar en Ready para Exportar de una faceta de Empaca tu Talento con estos dos exponentes de la moda dominicana de la industria. Mira y esta semana fue de tensión por la posibilidad del paso, primero de la tormenta Adrián que luego se convirtió en huracán. Con una diferencia ya para nosotros, aquello de puede ser y puede no ser, quizás llueve, quizás no, ya eso queda en el pasado. Así como hay una generación que creció utilizando el metro de Santo Domingo, yo digo que hay una generación, Tayana, que no recuerda las bromas con las predicciones meteorológicas, sino que sabe que desde el aviso de tormenta hay todo un equipo que se ha mantenido, no importa los cambios en el mando del Estado o en la presidencia del gobierno, precedencia en el gobierno, se queda como equipo y sabe, alerta, dice y le creemos. Y ha hecho muy buena labor. Definitivamente. También es cierto que hemos tenido la suerte que en los últimos años ningún, el ojo de un huracán no ha pasado realmente por territorio dominicano. Uno de los efeitos positivos del cambio climático. Sí, porque por ejemplo esta tormenta se aleja porque teníamos el desierto, el polvo del Sahara. O sea que a veces esas confluencias de desastres climáticos, pues en este caso obraron a nuestro favor para que Dorian se alejara de las costas dominicanas y casi realmente ha tenido hasta ahora una trayectoria que ha evadido prácticamente todas las islas del Caribe directamente. O sea, se ha, iba para Barbado, no pasó por Barbado, pasó cerca de Santa Lucía, pero no pasó tierra de Santa Lucía. O sea que ha ido, iba para Puerto Rico y realmente luego no, no, o sea que ha sido positivo en general para todo el Caribe. A pesar de los avisos aquí y de la asunción de medidas siempre de emergencia, y recuerda que la temporada ciclónica termina el 30 de noviembre, muchos no entendieron y muchas no entendieron que era primero aviso de tormenta y mientras el COE iba informando y la ingeniera Gloria Ceballos iba informando, los supermercados se llenaron de personas y el desabastecimiento fue casi instantáneo, pero era aviso de tormenta. Después se convirtió en huracán sin peligro para nosotros y con la posibilidad de lluvias que según los expertos, como el ingeniero Osiris de León, parte afectiva de este equipo, decían, bueno, el costo humano es terrible, pero necesitamos esas lluvias de los huracanes. Pero fíjate cómo se liga la política con esto a propósito del miedo en Puerto Rico, después del drama y del trauma de María, un tuit alevoso del presidente Donald Trump, yo creo que ofendió el espíritu puertorriqueño, además de ofender a la alcaldesa, que él no se lleva muy bien con ella, dijo, utilizó unos calificativos para Puerto Rico, para los puertorriqueños, de un talante realmente difamatorio. Y a veces uno piensa con todo el respeto a la política internacional de cada uno de los dos países, si es que quizás no tenga la asesoría adecuada para saber lo que significa Puerto Rico en el Estado de Derecho de los Estados Unidos, ¿no? Tú dices que se le olvida que él es el presidente de Puerto Rico. Exactamente. Sí, a veces... Eso es parte de su reino, ¿entiendes? Se le olvida que es presidente de muchos latinos. Sí, fue innecesario como aquel lanzamiento de toallas impermeables, de esas que sirven, ¿cómo se llaman? Secantes. El papel toalla. El papel toalla cuando se lo lanzaba en esa visita desafortunada que hizo en medio de la desgracia y la tragedia a Puerto Rico. Claro, realmente el manejo ha sido terrible y de hecho una de las cosas que había dominado recientemente los medios de Estados Unidos era que se había tomado, creo que eran 150 millones de dólares que estaban destinados para respuestas a los casos de desastres, se habían puesto para el tema de la frontera y de todos estos centros de detenciones. Ahora que el huracán va rumbo a la Florida, donde el señor Trump tiene propiedades, vamos a ver si... Si le duele o no. Si ahí van a tomarse las medidas y realmente se va a hacerle... De hecho, la Florida le fue mejor en el huracán anterior y creo que probablemente le vaya mejor esta vez. Que bueno, que también las propiedades del señor Trump en la Florida tuvieron en las noticias el Doral, su complejo de Doral, porque él anunció que tal vez la reunión del G7 fuera... Es, exactamente. ...va a ser ahí el año que viene. Ahí habla de la poca competencia de la alcalde, de la alcaldesa. Ella habla de la... la insulta realmente. Por supuesto, desde el principio, desde la época de María, pues ella fue muy crítica de la falta de apoyo del gobierno central y la puso desde ese momento en... la enfrentó a Trump desde aquella vez y eso ha continuado, pero qué bueno que Puerto Rico se libra de este... Porque además encuentra... hubiese encontrado Puerto Rico también una situación política... Exacto, de incertidumbre. Con una cabeza interina en lugar de... De no... de un gobernador elegido por el pueblo. Mira, hay que tener cuidado, sobre todo cuando uno hace determinadas críticas, cuando dijimos que va para la Florida, es que es la misma previsión y el mismo temor de los daños que puede ocurrir una tormenta, no importa que sea nuestra isla, no importa que sea un estado de un país que no es el nuestro. No, por supuesto, no, no, no. Eso es importante subrayar lo que... Ojalá siga su trayectoria y se aleje de las costas, así como pasó, esperamos que se aleje de las costas de Bahamas, hacia donde se dirige, y esperamos que se aleje de las costas de los Estados Unidos y de Bermuda, o sea, que no llegue a tierra, que se vaya al medio del mar, que no... y que no, obviamente, haya... Lo que estábamos señalando es el contraste de la administración Trump en cuanto al apoyo a Puerto Rico y a la Florida, donde él tiene intereses directos. Tayana, ahí hubo tormenta en el Reino Unido, una tormenta que se lleva... suspende el Congreso, la Cámara, y también aquí hubo una tormenta que no tiene el nombre de Dorian, sino el nombre de César, y eso nos mantuvo ocupados durante toda la semana. Regresamos. La verdad que el mundo está convulso. Definitivamente. Claro, hay que entender los detalles de la corona. Como tú decías, fuera del aire, esa es la diplomacia en su grado máximo. Sí, claro, porque es una monarquía representativa que realmente no es una monarquía como tal, entonces, una monarquía parlamentaria que es diferente, el rol del rey no es el que manda, y entonces, ahí, en el caso, lo que habíamos leído, la analiza que habíamos leído era que la reina Isabel no podía negarse a la petición del primer ministro. Porque era tomar partido. Porque era tomar una decisión. Si tú, su rol neutro la llamaba a que solo tramitara esa solicitud, porque ella es la que tiene el deber protocolar de hacerlo, pero no decide, porque si ella decide, ella toma ya una decisión de mando. Claro, tiene la potestad para hacerlo, pero la tradición es que no lo haga. Y entonces, en este caso, ella siguió con su neutralidad, no haciendo. Lo que pasa es que, obviamente, el que no sabe eso, lo que ve es como si ella se hubiese coordinado con Boris Johnson para esta medida que tiene a los ingleses, a los británicos realmente muy enfadados, porque, de hecho, la mayoría no quiere, aún los que quieren que Reino Unido salga de la Unión Europea, no quieren un Brexit duro, no quieren un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. Pero tú comentabas el lunes pasado, realmente te escuché en el matutino alternativo, diciendo las implicaciones de aquello que en un momento fue una manifestación popular y democrática de una decisión colectiva, que fue el no a pertenecer a la Unión Europea. Sin embargo, las consecuencias han sido realmente funestas. Los británicos se dieron cuenta. Primero, fue una mayoría, pero muy pequeña, la que votó a favor de dejar la Unión Europea. Partes del Reino Unido, como Escocia, no votó a favor de irse, no quiere irse. Escocia no quiere dejar de pertenecer. Ni Irlanda del Norte tampoco quiere dejar de pertenecer a la Unión Europea. Y eso es otro tema que también trae el tema de la frontera, porque ahora mismo no hay frontera, pero desde el mismo momento en que Gran Bretaña deje a la Unión Europea, se establece una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Entonces, claro, es muy complejo y sobre todo el impacto económico y el caos, porque es un país que no está listo y que otro que no tiene gobierno electo por el pueblo británico, porque Boris Johnson ha sido electo por su partido, pero nadie ha votado por Boris Johnson. Entonces, esto es bien, bien complejo. Y los británicos yo creo que se han dado cuenta del gran error de dejar a la Unión Europea de esa manera. Tienen un acuerdo en la mesa que tampoco quieren aprobar. Y bueno, las cosas no pintan bien ni para la Unión Europea, que tiene problemas de bajo crecimiento económico, ni por supuesto para Gran Bretaña, lo cual es una gran pena, porque la verdad es que la Unión Europea en sí es un ejemplo importante para el mundo. Se habla hasta de desabastecimiento y me fascinaría saber si hay vuelta atrás. Y otro aspecto fascinante es cómo la reina ha sido eterna, cómo ella se manejó con los primer ministros emblemáticos como Churchill y ya en tiempos más cercanos con esa forma que tú dices de sí ni no, pero de alguna manera actuando y haciendo sentir su poder. Cuando regresemos, ready para exportar, empaca tu talento, esta vez con la moda. Muy buenas amigos de Ready para exportar. El día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Siempre hablamos de la exportación y mucho de la exportación de servicios. Y hoy vamos a hablar de un sector que todavía tiene mucho potencial para crecer en nuestro país, a pesar de que somos muy reconocidos por nuestra manufactura de ropa y tenemos muchos diseñadores muy reconocidos y tenemos modelos en las portadas de las revistas, como este mes tenemos a dominicanos, modelos dominicanos en la portada de Vogue Latinoamérica. Pero aquí venimos a hablar de la industria de la moda y de ese potencial para producir y para exportar moda en la República Dominicana. Y tenemos dos voces muy autorizadas. La de la presidenta de Inmoda, que es la institución que agrupa a los representantes de este sector, Isabel Reynoso. Y tenemos a un diseñador y también experto en el área de derecho de moda. Tenemos a Héctor Jiménez, Héctor Adonay, que también es diseñador. Sí, muchas gracias. Así que bienvenidos a Metrópolis. Gracias por el espacio, gracias por vintarnos en este momento para hablar de derecho de moda y para hablar de moda. Bueno, pues perfecto. Vamos, Isabel, tal vez a empezar un poco hablando de Inmoda. ¿Cuándo se formó y a qué diferentes componentes del área de la moda agrupa? Bueno, pues empezando, mi nombre es Isabel Reynoso, diseñadora de moda. Con unos treinta y tantos años de experiencia en el mercado nacional. Pues nosotros, al cabo de un tiempo, de ver cómo fluía nuestra industria y las necesidades y los apoyos que necesitamos, más también la necesidad de unir a todos los sectores y que no teníamos una institución que fuera el interlocutor entre todos los sectores y además ante el Estado. Pues con eso surge lo que es el Instituto de la Moda Incorporado de República Dominicana. Las gestoras somos Farah Cabrera, que es la vicepresidenta del instituto, la diseñadora Elisa Morató, secretaria, e Isabel Reynoso, que soy yo. Además, se conforma una directiva de grandes diseñadores de marcas, como es Jenny Polanco, Yanni Nazar, Diógenes Méndez, también tenemos a Manuel Terrazo, y otros colaboradores también que colaboran con nosotros, Agni Abate, Cici Bermúdez, Adolfina Lluveres, este joven que ahora está colaborando con nosotros, un trabajador y buscador de leyes que nos beneficien al sector y otras que pudiésemos poder incorporar para lo mismo. Pues entonces surge, como decía, por la necesidad también de nosotros unirnos para tener voz y voto ante las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero además también, otra de las inquietudes nuestras es la falta de capacitación que tiene el sector, porque siempre decimos que un sector mejor capacitado pues va a poder brindar mejor servicio, pues somos de servicios nosotros, pero también va a poder competir hacia un mercado hoy en día tan competitivo como tenemos y con básicamente un mercado abierto. Entonces también en eso el instituto, uno de sus objetivos es también capacitar al sector, como decía, para poder ser más competitivo, innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, o sea que el instituto de la moda es parte de los diseñadores, pero obviamente la industria tiene muchos otros componentes. Así es. Están las ferias de moda, están las fábricas, las tiendas. Sí, 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 las industrias, las testileras, también lo que son las pasarelas, las que tenemos hoy en día en nuestro país. También están las personas que son los artesanos, que también convergen con nosotros. En principio, de verdad que en principio empezamos queriendo hacer un instituto que agrupara a los diseñadores en sí. Pero, ¿qué sucede? A veces hay proyectos que uno lo proyecta en una línea, pero ellos mismos como van buscando el target del mercado y te van como diciendo, no, es por aquí, a medida de que se van desarrollando algunos que otros proyectos. Y cuando vinimos a ver, y además por la necesidad de que como no había una institución que nos agruparas a todos, cuando vinimos a ver, pues, dijimos, no, pero es que si habemos tantos sectores diferentes y esos sectores no tienen una entidad que los acoja, pues, vamos nosotros a abrirnos para que entonces ser la institución que pueda representar a todos los sectores. Y en eso hemos estado trabajando unos cinco años. Justamente este año estamos de cumpleaños. Y gracias a Dios, uno de los objetivos, pues, se ha logrado. ¿Qué ha sido? Primero, primeramente, fortalecernos nosotros como institución y luego unir a lo que es el sector. En ese sentido, pues, ya a Dios gracias, están con nosotros Adites, Apimetés, está la Asociación de Diseñadores, están los artesanos, están las diferentes marcas que se están desarrollando en el país, como son Camila, Anarboer, Eualdo, está Dominicana Moda, sus principales directores, ¿no?, que siempre desde el principio nos han apoyado, nos dijeron, sí, cuenten con nosotros, pues, en ellos todos los años tenemos un área de capacitación que hemos venido capacitando. Pero conjuntamente con ellos, y a Dios gracias, pues, también estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio, que nos ha dado la mano desde el primer momento, nos ha apoyado, y también con ellos el Infotet, con el tema de la capacitación. Pues, en estos cinco años, hemos capacitado alrededor de una, dos mil y algo de personas que hemos estado capacitando, directa o indirectamente. O sea, que hacen un trabajo arduo, a Dios las gracias, que ya hoy en día los sectores lo están reconociendo, y ya están viendo a la institución como su institución. Y eso nos llena de muchísima satisfacción en estos cinco años. Bueno, muy bien. Héctor, cuéntanos del tema del derecho de la moda, hiciste tu especialidad en esta parte. ¿Por qué necesitamos saber más de derecho de moda? Mira, el problema principal es que comúnmente vemos moda, o vemos los diseños como pura arte. Y ciertamente, aunque es arte, es una industria. Y el derecho, desde hace varios años, comenzó en Estados Unidos esta rama del derecho, con la doctora Susan Scafid de la Universidad de Fordham, y ella buscó, desde el 2005 anda buscando, que se especialicen diversos abogados, yo soy licenciado en derecho, diversos abogados con el interés de directamente aportar o asesorar a las industrias de la moda. En ese caso era de Nueva York, en principio. Yo conozco de esta rama del derecho que se viene trabajando y la especialidad hace en Fordham desde el año 2010, con la intención de hacer mi tesis de grado en esta área. Hice mi tesis de grado sobre esto, y cuando estoy haciendo la tesis de grado, me doy cuenta que en República Dominicana, aunque tenemos legislaciones vinculantes, que es lo que se utiliza en otros países, ver qué legislaciones se pueden aplicar y vincular al sector moda para desarrollarlo como industria. No verlo tanto como arte, sino un poco más industrial, para ayudar a que así se fomente y crezca. Me di cuenta que se necesitan en República Dominicana ciertos incentivos, que legalmente tenemos una falta de ciertas ayudas para el sector. Tenemos algunas legislaciones muy fuertes que a veces nos reprimen hasta el poder quizás proseguir o poder levantarnos. Dado ese caso, tenemos una gran cantidad de las nuevas personas que trabajan en esta industria que ni siquiera quieren registrarse porque no ven un beneficio directamente de las autoridades y del Estado que le puede amparar a ellos en producir más o en seguir trabajando. Entonces tú ves industrias que número uno va muy bien y cuando se registran, al tiempo de registrarse, tienen que cerrar sus puertas porque no encuentran quizás un espacio laboral en donde poder trabajar y la competitividad de productos extranjeros que llegan a República Dominicana a un precio mucho menor y de manera ilegal, básicamente. Muchos de ellos son de manera ilegal y otros pasan de manera ilegal, pero al mismo tiempo disminuye la producción nacional. Compiten de manera directa. O sea, ahora mismo en el mercado tenemos productos que cuestan menos que lo que cuesta quizás la materia prima para nosotros elaborar esos productos a mucho menor precio. Tú encuentras una camisa súper económica de una marca de fast fashion que si la producimos aquí quizás ese dinero no da ni para comprar la tela. Entonces eso no nos beneficia como sector. Al contrario, nos daña. Bueno, pero eso es un reto. Imagínate, por ejemplo, competir con China es un reto que tiene el mundo entero o con otros países asiáticos de la manufactura, pero cómo, y ahí tal vez entra también tu visión de diseñador, o sea, porque cómo desde el diseño, desde aportar más originalidad, más valor agregado a esa prenda que no sea simplemente se vea como una prenda más, sino que tenga ese valor agregado. ¿Cómo podemos incentivar precisamente a que vendamos y que la gente se sienta que está buscando, no la ropa que tiene todo el mundo de esas tiendas que tú dices, sino algo diferente, novedoso? Ciertamente, República Dominicana ya tiene valor agregado. Tenemos el diseño. Diseñamos en República Dominicana para personas que viven en República Dominicana. Diseñamos con telas que puedan ser usadas en el país y en nuestro clima, porque diseñamos ropas para poderlas vender. Claramente. El diseñador dominicano en eso tiene un poco los pies sobre la tierra. Comumente diseña, las marcas dominicanas diseñan ropas para ser usadas, más que fantasía. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Ahora mismo, a nivel internacional, el mercadero es lo que te vende eso. Entonces, tú compras la ropa que tienen otros, simple y llanamente, compras la ropa que está en otros lugares y no te importa porque no tenemos un mercado real o no conocemos realmente dónde salen ese tipo de piezas, qué daño producen ese tipo de piezas y por qué su precio es tan barato. ¿Qué pasa? En otros países, en donde estas marcas del fast fashion comenzaron con gran auge, se han levantado también marcas verdes o marcas con el valor agregado también que son más ecológicas o que tienen reales sueldos a los trabajadores. Las marcas dominicanas, muchas de ellas, tienen este mismo tipo de valor agregado. Lo que pasa es que nosotros todavía, como país, no nos hemos podido levantar o no tenemos incentivo ni siquiera para nosotros poder mercadológicamente presentar ese producto de esa manera porque esa es otra cosa. Como yo compito con una marca internacional que quizás yo tenga un producto mejor, pero no lo puedo llevar al mercado o no lo puedo mostrar porque quizás no tenga el incentivo o no tenga el poder económico de mercadear la pieza. Y eso es un punto muy importante. ¿Y qué sugerirían ustedes? Serían esas medidas que a través de una ley o de alguna directiva o de algún medio regulatorio se pudiese implementar. Número uno, necesitamos un instituto, una dirección, un ente regulador, un ente que esté a cargo de mirar ese tipo de cosas desde el punto de vista del Estado, que sea parte del Estado porque comúnmente el Estado solamente escucha Estado, vamos a ser sinceros. Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Dentro de eso, también queremos o solicitamos que dentro de las tiendas dominicanas que utilicen comúnmente importación, hay una cuota, un margen de presentación de dominicanos, hay una discriminación positiva hacia productos dominicanos, poniendo entonces en aranceles dominicanos, o sea, en tiendas, en vitrinas, tanto productos extranjeros como internos, porque claramente no podemos romper la posibilidad o no podemos evadir la posibilidad de que otras personas vendan o que otras personas importen, pero tiene que haber esa competencia que sea un poco más leal, porque entonces entramos en algo de legend, que es el problema de que realmente en principio no debe de entrar ningún producto fuera del país que tenga, que compite directamente con nosotros hasta sacar el producto dominicano del mercado. Entre eso y el incentivo hasta de, por ejemplo, tenemos incentivos hoteleros, tenemos industria hotelera que producen todo ese tipo de cosas que importan comúnmente esa línea blanca y debería de ser producida por nosotros, como el caso ya de los uniformes. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve seguimos conversando sobre la industria de la moda en la República Dominicana. Estamos conversando sobre la industria de la moda de la moda en la República Dominicana con nuestros invitados del Instituto de la Moda, Isabel Reynoso y Héctor Adonai. ¿Lo dije bien? Claro, excelente. Ahora, ok. Entonces, yo pienso que es muy difícil regular las leyes del mercado a menos que no sea un tema de competencia del leal o de dumping o algo así. Exacto. Pero, tú hablaste del tema de incentivos. ¿Qué tipo de incentivos buscaría la industria? ¿Qué medidas podrían, ustedes entienden, estimular más el desarrollo de la industria? Bueno, en principio queríamos también solicitar o queremos solicitar incentivos fiscales. Nos encantaría que tuviera un cierto incentivo fiscal, pero ya por parte de, gracias al Ministerio de Industria y Comercio está buscando ese tipo de incentivos para todas las MIPIMAS. Sin embargo, entonces, también necesitamos otro tipo de incentivos, entre otras cosas el incentivo cultural, el mismo incentivo que te decía mercadológicamente. Si campañas ya como Estado en República Dominicana establecen vamos a comprar lo nuestro, vamos a utilizar marca país, vamos a utilizar ropa dominicana, casos como de Colombia que abrió directamente una tienda y su línea naranja que establece o incentiva directamente al sector para que lo que principalmente se vende en Colombia sea ropa colombiana, así mismo necesitamos que lo que principalmente se vende en República Dominicana sea ropa dominicana, pero eso debe ser una política hasta de Estado, porque eso es lo que lleva a que de verdad se incentive ese sector. Tenemos el caso del sector del cine, la ley de fomento de la industria cinematográfica no solamente establecía ciertos incentivos para la industria, sino que también directamente como Estado se tomó como una política de Estado que esto se fomentara y que esto creciera. Ellos mismos llevaban publicidad, ellos mismos buscaron incentivos, ellos mismos buscaron producciones, lo cual produce que el sector crezca, entonces necesitamos eso. Otro ejemplo que yo te decía por ejemplo que conversábamos detrás de cámara era el caso de las películas, cómo es posible que la cinematografía dominicana salga, crezca, crezca, crezca y uno de los principales objetivos de esa ley establece que se fomente la cultura dominicana, pero se fomenta la cultura dominicana con marcas extranjeras, con marcas de ropa extranjera, y si tú me dirás, no, hay piezas que quizás no podemos porque son dependiendo la época, el tema de la película, etcétera, sin embargo, debería de tener por lo menos una opción o una primera decisión de ese productor cinematográfico y ver qué tiene el mercado dominicano que le pueda ofrecer para después ir al otro, porque una camisa blanca te la puede vender también un dominicano. Pero en esas capacitaciones que ustedes están dando, ¿hay capacitación en tema del vestuario para cine? Se acaba de hacer exactamente un taller, un seminario, de eso puede hablar la señora Isabel, con el apoyo directamente de Limoda y la UAS acaba de hacer un seminario directamente para vestuaristas de cine. Sí, bueno, en términos generales y ya hablando un poco de lo que Héctor ha estado diciendo, fíjate, en realidad, es lo que a nosotros nos faltan son políticas de Estado. Exacto. Que el Estado tome este sector en cuenta, que es un sector a desarrollar, porque, o sea, nosotros lo tenemos todo y necesitamos de todo. Exacto. Exacto. Entonces, básicamente, el grito nuestro es ese, porque, lo digo por experiencia, hacemos el esfuerzo en principio, bueno, que ustedes no encontramos con quien hablar, es un sector que por allá estamos unidos, pero, no veo, no vemos todavía como esas iniciativas, ese, ese querer desarrollar, por ejemplo, como hicieron con la gastronomía. Ese respaldo. Exacto, ese respaldo que se dedicó el Estado a desarrollar la gastronomía y mira por dónde vamos. entonces eso mismo, ok, entiendo y de verdad que le doy ese compás de espera. Vamos a decir, bueno, ya nosotros estamos ya terminando, concluyendo con el proyecto gastronomía, pero entonces, luego de eso, pues, vamos a empezar a desarrollar lo que es la moda dominicana, porque la moda dominicana es básicamente, igual que la gastronomía, puede ser en un futuro inmediato una marca país. Ustedes están participando en el proceso del, han sido consultados en el proceso del diseño de la marca país, que está haciendo el CRD. No. No directamente. Entonces, eso es, es que en realidad no nos toman en cuenta, o sea, para hacer todo esto, para trabajar todos esos proyectos, o sea, para eso estamos nosotros acá y no nos toman en cuenta y fíjate que nos hemos reunido hace una semana todos los sectores, estábamos reunidos ahí y nadie nos comentó de que lo llamaron del CRD. Entonces, no entendemos con quién es que lo hacen, a quién es que a ellos les importa. Perdón, y no es porque no hayamos tocado la puerta, porque siempre nos mantenemos, a ti te consta, que siempre nos mantenemos en el medio, tocando las puertas, haciéndolo visible, buscando las informaciones, buscando las oportunidades, yendo aquí, yendo acá, pero no, en realidad no sé lo que pasa, por eso es que entonces dijimos, bueno, pues vámonos, entonces vámonos a la ley, vamos a motivar una ley de moda para entonces que nos regulen, que buscar apoyo, tanto nacional como internacional y entonces vamos entonces a desarrollar, porque de verdad que nos da mucha pena ver nuestro sector así e impotencia, de tanta potencialidad que tiene el sector y no se está aprovechando por el país para desarrollarlo, para crear más riqueza, para crear más empleo que tanto se necesita en el país. tú hablabas de integración de los diseñadores, de los artesanos también, del concepto de moda en el concepto más amplio, incluyendo la parte de belleza, todo integrado, todo producto de belleza, producto de marcas, sí, entre eso por ejemplo tenemos en el conversatorio que hablamos directamente en la celebración del derecho de moda, estaba la representante Romy Grullón de Star Products que nos aportó algunas cosas porque ella también veía ese tipo de problemas en esas pequeñas empresas o en esas empresas porque cuando hablamos de moda y desde el punto de vista ya te voy a explicar del derecho de moda, no solamente se mira industria de moda como solamente industria textil y zapatos o industria textil y zapatos, sino es toda industria de belleza, toda industria de lujo, ese tipo de cosas que también es parte de la marca país y si nosotros pensamos en que vamos a desarrollar la industria de la moda pero no desarrollamos este tipo de cosas, por ejemplo, marcas directamente de cabello afro que son muy interesantes que trabajan directamente que tienen un sello de inferenciador porque trabajan para el cabello afro en República Dominicana que tiene unas especificaciones, tiene un clima, tiene una forma, así como te explicaba con la ropa, entonces eso es parte también de lo que estamos incentivando. Por eso, como decía Don Isabel, aunque en principio la moda comenzó con la intención de solamente agrupar a los diseñadores de moda, tuvo que ir ampliando sus brazos para así acoger a más personas que tengan que ver con este sector porque si hablamos de moda pero no hablamos de belleza estamos hablando de nada porque los estilistas también entran en la parte de moda y ellos utilizan productos. La inclusión de los modelos, de la parte de los modelos que tan en alto nos tiene en el país, fuera de acá también, o sea que debiéramos como explotar. Exacto, construir algo alrededor de eso porque ahora tú dices eso y veo esa portada de Vogue Latinoamérica con cuatro dominicanos con el estilo afro y dices, bueno, ¿cómo yo capitalizo? Algo como eso con todo ese tipo de... Y mostrar que eso somos porque es parte de lo que somos porque eso es lo que necesitamos, incentivos directos a que expresemos quiénes somos. Queremos presentar que la República Dominicana lo tiene todo pero al momento de la realidad no podemos presentar o no podemos sacar nada. Sobre todo nuestra cultura, nuestra identidad cultural. Y tu programa trata sobre exportación, esos también son parte de los problemas que tenemos. Tenemos retos dentro de la industria pero también tenemos obstáculos a veces al momento de exportar cierta cantidad de cosas y vivimos en un país y vivimos en un mundo globalizado en donde ya es uno. Yo iba a decir eso porque Isabel ponía el ejemplo de la gastronomía pero yo pienso que a ese empuje le ha faltado una integración con la industria de alimentos de la República Dominicana porque entonces tú promueves a un chef o a un grupo de chefs y está muy bien pero luego eso debería servir para vender más los productos dominicanos las otras marcas o sea ponerla detrás no simplemente voy a hacer un plato con piña porque la piña tenemos muy buenas piñas sino que a la vez sirva de mercadear la piña tal la piña tal la piña tal de manera que que se posicionen las marcas entonces uno de los retos en la industria de la moda es nosotros tenemos muy buenas zonas francas muy reconocidas internacionalmente pero entonces como esa competitividad porque ahí si competimos con los chinos en fabricar ropa sin embargo para un diseñador se le hace difícil fabricar localmente para exportar en nuestro propio país que es manufacturero así es es lo más interesante a veces decimos y hay personas que te van a decir que tenemos hasta problemas en los talleres y que quizás no estamos todavía al nivel sin embargo es interesante ver que el pueblo americano es conocido por eso por manufacturar de los años 70 a los años 90 y todavía hoy en día se conocen mucho los dominicanos en Nueva York por trabajar en factorías y trabajar con calidades y estándares internacionales al mismo tiempo el 21% de las zonas francas dominicanas trabajan directamente el sector textil el 1% trabaja joyas y el 7% trabaja zapatos y todos esos son marcas internacionales que envían su producción a la República Dominicana que envían material a la República Dominicana que se cortan aquí que se hacen aquí que se ensamblan aquí y tienen sus márgenes internacionales y se venden es decir que yo entiendo que personal tenemos y que personas tenemos yo sé que los industriales de zona franca lo que dicen es no tenemos el volumen porque esa gente pide volumen quizás no tenemos el volumen pero eso es un punto de que lo damos entonces si no tenemos ni siquiera el marco normativo para que un inversionista venga porque quizás esa es otra cosa porque los inversionistas vienen a poner una zona franca porque encontraron el ambiente porque vienen a hacer las películas desde fuera porque encontraron un ambiente legislativo el cual incentivaba a que ellos vengan a hacer sus películas pero nosotros no podemos hacer producción nacional trayendo un inversionista extranjero que quizás confía en nosotros y confía en nuestros productos porque simplemente no tenemos la forma de después sacar ese producto al mundo así es bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo pero yo quería antes de irnos que si por ahí hay mucha gente que diseña joyas o que dice accesorios o que son diseñadores de moda o que son fabricantes que quieran ser parte de esta iniciativa como que se necesita para ser parte de moda y como acuden a ustedes bueno simplemente se acercan como hacen la mayoría estamos en todas las redes en moda rayita en instagram en moda rd en facebook twitter y en nuestra página www.inmoda rd www.inmoda rd .rg.do nuestro correo es inmoda rd arroba gmail.com y se nos acercan para ser miembros o para cualquier información que necesiten todo lo que de la formación para ayuda para capacitar lo que sea nosotros estamos siempre abiertos a la disposición de servirle a todo nuestro sector y para escucharlos también lógicamente porque la idea es esta nosotros como sector moda queremos que también estamos escuchando las otras voces de las personas que producen moda entonces queremos escucharlos queremos ver sus inquietudes queremos ver que ustedes tienen para aportar a nosotros y también que ustedes necesitan que nosotros la aportemos como parte de la inmoda en capacitaciones etcétera así que acérquense a la inmoda y ahí hay un cruce en el tema de diseños por ejemplo que los diseñadores trabajan con los artesanos los artesanos con los diseñadores de moda eso es parte de lo que se quiere incentivar y hay casos en que sí por ejemplo la firma Jenny Polanco trabaja mucho con artesanos con los artesanos con los artesanos con los artesanos con los artesanos exacto sobre todo cuando viene la dominicana moda hacen mucho join entre los artesanos y los diseñadores los estilistas o sea que hay una buena plataforma en ese sentido y una buena relación en el sector es como te digo no hemos estado preparando y nos hemos unido justamente para demandar una ley de moda que incentive al sector y que venga hacia esta área que está en crecimiento claro está pero que todavía necesitamos política eficaz para nosotros poder dar el salto al desarrollo de la industria de la moda en la república dominicana y cuáles son las próximas actividades bueno pues justamente en estos días estamos abriendo capacitación por todos los lados tenemos en Baní en Santiago aquí en Santo Domingo pues estamos capacitando en alfabetización digital pues muchos de nuestros miembros no no sabían cómo hacer un correo cómo hacer preparar sus redes etcétera y lo estamos formando en la parte tecnológica para que puedan ser más competitivos y además para que puedan como ya es la plataforma digital es lo que venden hoy en día para que ellos puedan conformar su plataforma y puedan vender sus productos a través de las redes sociales ok bueno pues perfectos ya saben muchísimas gracias por venir gracias a ti así por invitarnos esperemos que nuestro país si ponga el sector de la moda en el centro la toma de decisiones porque además es una industria que mueve trillones de dólares en el mundo y que va en continuo crecimiento y que debemos ciertamente apoyar creo que que el país no se ha apoyado cada vez que va detrás de apoyar un sector en el área de servicios pues tenemos ganadores el éxito ya alcanzado por nuestro país por diferentes componentes pues dicen que esa capacidad de estar ahí y así que muchísimas gracias Isabel y Héctor por su participación y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Ready para Exportar nos vemos la próxima semana